Tiempo aquí en la cancha, esta final con sabor cochabambino, donde se enfrenta San Antonio de Bulo Bulo contra Universitario de Vinto. San Antonio jugará de local y está preparado para alzar la copa. Pero también tenemos que saber que estamos en casa, estamos con nuestra gente y la verdad estamos muy motivados. El conjunto de Bulo Bulo tiene números importantes, en la fase de grupos fue segundo con 14 puntos, producto de 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas. En los cuartos de final dejó en el camino a Bolívar, en la 6 final goleó a Independiente 6 a 1. Más que todo se va a ver el corazón de cada jugador, de cada compañero, la garra y la entrega que vamos a poner cada minuto hasta los 90. Y creo que eso tenemos que marcar la diferencia. Ahora llega la final con la ventaja de ganar en el Félix Capriles 2 a 1 ante el Audevinto. Esperamos que toda la gente de Cochabamba, del Trópico, Entre Ríos, se haga citando al partido, que sea un plus para nosotros, que su aliento nos sirve mucho.